KeyBrons, que todavía no se había traído lo que trae escondida esta actualización y eso no puede ser ¿Qué pasa KeyBrons? Ya estamos aquí en un nuevo vídeo de Pokémon GO En el día de hoy, ¿qué es lo que traigo? Pues en esta última actualización, ¿vale? Que para algunos ya os habréis bajado la APK, otros no, los de ellos ya sabemos que vamos más tarde, como siempre Pero bueno, una vez la tengamos todos, ¿vale? KeyBrons trae muchas cositas escondidas y cositas muy, pero que muy interesantes Entonces, digo, no puedo saltar esto por alto Tengo que informar a mis KeyBrons, claro que sí, ya sabéis que para estar informados de todo lo de Pokémon GO, este es vuestro canal KeyBrons, pasemos a ver la página de TheSymphRoad, ¿vale? Que es, bueno, son unos, unos, una pasada Siempre, cada vez que es una actualización, lo que hacen es, pues, buscar, 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 buscar todo lo que trae Todos los entresijos que trae esa actualización por dentro del código y nos la sacan Así que si os parece bien, lo que podemos hacer es pasar a ver todo lo que trae, que no es poco, ¿vale? Que no es poco, vamos a ir poco a poco analizándolo todo, ¿vale? Y viendo las cositas que se vienen, ¿vale? KeyBrons, venga, nos dicen aquí, pues bueno Básicamente está en inglés, ¿vale? Pero bueno, voy a intentar traducirlo lo mejor posible, ¿vale? No voy a traducirlo todo, si no os voy a ir informando y básicamente, ¿vale? Y deciros que eso, bueno, pues que la nueva actualización vale la 0.95.3, ¿vale? Para Android, la de iOS todavía no está, ¿vale? Dice que trae unas cositas, ¿vale? No os voy a decir lo que trae así del principio, sino que vamos a ir una por una Si os parece bien, ¿vale? Trae lo bueno, lo de Facebook, todas las cositas que trae Pero bueno, vamos a ir, primero nos dicen aquí, dice, no vamos a esperar al final Dice, vamos a traernos lo más emocionante del principio Pues me parece bien, porque así yo os informo al principio de lo bueno, claro que así de lo que os interesa Lo primero que han introducido, interesante, ¿vale? Que me parece una auténtica... Maravilla, maravilla, claro que sí, podemos considerarlo como maravilla Es la introducción de un nuevo Pokémon en el código, ¿vale? El señor Spinda, Spinda, que como todos sabéis es un Pokémon introducido en la tercera generación De tipo normal, ¿vale? Y es un Pokémon que no hay uno igual en el juego O sea, todos son, pues, como deciros, o sea, siempre tú capturas uno Luego el del otro, otra persona, o sea, no son iguales nunca, ¿vale? Si os fijáis las manchitas estas, a lo mejor una está en la nariz, el otro la tiene en el hipómulo, en el ojo Pues bueno, siempre va variando, entonces no encuentras uno igual Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo lo han hecho en Pokémon GO? Pues en principio han introducido tan solo 8 variantes de Spinda O sea, habrá como 8 tipos de Spinda solo, ¿vale? Una vez salga, pues podemos capturar 8 que serán diferentes entre ellos, ¿vale? O sea, bueno, está bien Yo sinceramente 8 lo veo, pues, como un poquito escaso Porque deberían de haber puesto muchísimos más Pero bueno, no pasa nada, no pasa nada Tendremos 8, ¿vale? Así se podrán capturar los 8, si hubieran puesto muchísimos no podríamos capturarlos Pero bueno, 8 son los que, 8 variantes son las que han puesto aquí Como podéis ver, te pone básicamente, ¿vale? Y que han introducido dentro el código a Spinda Pues bueno, me apetece, me apetece que venga Spinda Y me apetece que vengan todos los Pokémon que faltan de tercera generación Para ir pudiendo pensar en cuarta Que no está mal Que la cuarta a mí me pone muchísimo Bueno, y a vosotros supongo que también Keybrons, ¿qué más ha traído? Pues dos nuevos movimientos introducidos en el código Sí, básicamente, como ya os dije yo en el tuit de... Pues no sé si fue... Me parece que era el 3 de... El 3 o así de marzo, dije yo Creo que será Planta Feroz El movimiento que van a introducir para que cuando evoluciones de Ibisur a Venusur Salga con Planta Feroz Y así ha sido Keybrons Pues lo han introducido ya en el código, ¿vale? Ya está en el código, ¿vale? Como podéis ver aquí, Frenzy Plant, ¿vale? Planta Feroz, básicamente Y Keybrons, pues ya está O sea, a partir del día de... Básicamente, el día del Community Day, ¿vale? Este domingo, próximo domingo 25 de marzo, ¿vale? Que voy a estar en el centro comercial de Bonaire, ¿vale? En Valencia, que lo sepáis todos Pues básicamente, lo que va a pasar es eso Que... Que tendremos a... De Ibisur a Venusur Pues tendremos cualquier evolución que hagáis Pues saldrá con... Con este Frenzy Plant Que no está nada mal, ¿vale? Que hay un... Después, otro movimiento introducido, ¿vale? Es el Weather Ball, ¿vale? Weather Ball 4, ¿vale? 4 Sería Weather Ball Fire De fuego, de hielo, de roca Y de agua, ¿vale? Que hay un... Estos serían los que han introducido Sería pues eso Básicamente, una bola de fuego Una bola de hielo Una bola de roca Una bola de agua Es lo que han introducido, ¿vale? Sería en total Básicamente han introducido 5 movimientos nuevos, ¿vale? Los de Casform, ¿vale? Que serían estos Weather Ball, ¿vale? Y también el de... El de Venusur Pasemos al siguiente punto Que no es menos interesante, ¿vale? Y es que Han vuelto a meter algo en el código ¿Sabéis qué? Lo metieron Luego lo quitaron para escondernoslo Y para escondernoslo Mejor dicho Y luego Pues sabemos que van a salir las quests Van a salir las misiones diarias Las misiones mensuales Las misiones semanales Por supuesto que van a salir Pero Lo han querido esconder, ¿no? Es como lo que hicieron con los gimnasios, ¿no? Los gimnasios nuevos Los escondieron en el código Y luego de golpe ¡Pam! Nos pusieron toda la actualización Pues supongo que harán lo mismo, ¿vale? Con las quests De todas maneras Han detectado ahí En las quests, ¿vale? Unas líneas de código Que podría ser interesante, ¿vale? Para que... Que esto se acerque Que esto se acerque Parece que se acerque, ¿vale? Que es Activity Catch Quest Pokémon Encounters, ¿vale? Que... Pues bueno, básicamente Esto, ¿vale? Nos está diciendo que La nueva actividad Los atributos de la nueva actividad, ¿vale? Serían, pues eso El primer Pokémon del día, ¿vale? Y después, bueno Capturado con el AR Plus Y con Curva Ball O sea, podía ser que una de las misiones Fuera, pues, capturar tantos Pokémon Con... O la Curva O capturar con AR Plus O... Bueno Hasta ahí está bien, ¿vale? Cositas que nos dicen Que vendrán las misiones Y ahora Para mí Lo más importante De toda esta actualización Lo más importante Que trae escondido Para mi gusto, ¿vale? Y es, para mi gusto Lo esencial Y lo que volvería A reactivar el juego Y, sinceramente Lo que hace falta ¿Vale? Porque hay muchos jugadores rural Que lo necesitan, ¿vale? Ya nos digo Que todos queremos una Poké Para nuestra casa Está claro Pero Los que más lo necesitan Son los rurales, ¿vale? Dice Se podría ¿Vale? Si lo activan Pedir Poképaradas ¿Vale? ¿Cómo pedirían Poképaradas? ¿Cómo se pediría Poképaradas? Pues, básicamente Igual que lo que hacemos En Ingres O lo que hacen Los jugadores de Ingres ¿Vale? Por cierto Ahora, como activen esto Yo ya soy nivel 8 en Ingres ¿Vale? Estoy subiendo la cuenta Hasta nivel 10 de Ingres Para poder pedir Poképaradas Y para poder dejarosla A los que seáis rurales Y que pidáis Poképaradas Pues, mirad A mí Al final van a sacar esto Antes de que yo llegue A nivel 10 de Ingres Pero, bueno Dejémoslo ahí ¿Cómo será? Pues, igual que en Ingres ¿Vale? Básicamente que tú dices La longitud Bueno, las coordenadas Pones la imagen ¿Vale? La latitud La longitud Y la imagen Por supuesto ¿Vale? De lo que sería La Poképarada Entonces, yo qué sé Hay un parque allí Pues, te haces la fotito ¡Pum! Y dices Longitud Y con las coordenadas Ya está Porque está tu móvil allí ¿Vale? Y dices Aquí Poképarada Que se llame El parquecito De mi ciudad ¿Vale? Y la descripción Y entonces, pues, ellos La aceptan o no Según, pues, si ven Que es una Poképarada real Que se podría hacer o no O sea Básicamente como en Ingres ¿Vale? Lo que pasa es que en Ingres La validan otros La validan otros jugadores ¿Vale? Pero que tienen que hacerlo De forma Depende de De un poquito De todo Pero bueno No sé cómo funcionará Pero en realidad Esto podría ser ¿Vale? Como están diciendo Que Bueno Que podría funcionar Exactamente igual que Ingres ¿Vale? Y que sería Pues eso En teoría ¿Vale? Tendrías que completar Todo esto que nos dice Y demás Y estaría muy guapo Poder crear Poképaradas Igual Que lo hacen Portales Los señores de Ingres Que luego Las transforman en Poképaradas Algunas Porque hay más portales De Ingres Que Poképaradas Pero aquí en teoría Han añadido en el código Lo mismo que tienen En Ingres Para poder Hacer las Poképaradas O sea Sería Brutal Que pudiéramos hacerlo Ojalá lo activen En algún momento Por favor Ojalá lo activen Y luego ya nos dicen Más cositas Que son Pues bueno De otros De menor De menor importancia Entre comillas ¿Vale? Nos dice aquí Bueno pues El linkado ¿No? Lo que viene siendo Bueno El poder unir Tu cuenta de PTC Como muchos entrenadores Habíais pedido ¿No? A lo que viene siendo Una cuenta Google O a Facebook ¿Vale? Pues eso Porque muchas veces Se caen las cuentas PTC No sabemos por qué Pero se caen Entonces bueno Si pudieras entrar Con una cuenta Google O con tu cuenta de Facebook Pues bueno Eso que ganaríamos El tiempo ese Que fuera ¿No? Pues los que se ha caído Y demás ¿No? No sé Yo creo que estaría Estaría bien ¿Vale? Después nos dice también Algo así como Que ahora Guarda la actividad De los De los kilómetros Que has andado El día anterior ¿Vale? No sé Ellos ponen en duda ¿Vale? Y nos dicen que no saben Si será a lo mejor Un objetivo De misión ¿Vale? De las quests Puede ser que sea ¿Vale? Puede ser que sea Han introducido Lo que viene ahí siendo Dos movimientos O sea Está diciendo Evento de quick move ¿Vale? De movimiento rápido Y de cinemático O sea No se sabe muy bien Por qué será esto también ¿Vale? Son cositas que van encontrando Y después también En el apartado Este en el punto Número 8 Encontramos un nuevo Multiplicador Del bonus Por escape ¿No? Por decir Se ha salido de la bola ¿No? Aquí nos está diciendo Pues bonus Multiplicer max O sea Escape bonus No sé Es como si Si multiplicara ¿No? Por O sea El bonus que nos dan Por cada vez que se salga De la bola O algo Que nos dieran más O no sé No sé Queirons Realmente tampoco Está un poco esto En el Ya veremos A ver qué es lo que pasa ¿Vale? Pero también nos está hablando De lo mismo ¿No? De si es excelente Si es un tiro bueno O si es un tiro genial ¿Vale? Y se ha salido Se ha escapado Entonces a lo mejor Como si nos dieran más No lo sé Queirons No sé cómo De la gana Suscribiros Si no estáis suscritos Activar la campanita Para saber cuándo subo vídeo Y sobre todo Queirons Mucha Pero que mucha suerte Y que podamos crear Poképaradas Y que aparezcan nuevos Pokémon Y que hayan visiones Y que todo pase Venga va Vamos Hasta ahora Queibron Gamer Vaila conmigo ¡Gracias!